Uniminuto virtual y a distancia Educación de calidad al alcance de todos Y la ventaja que tienen los revisores es que quienes escribimos, pues nosotros escribimos lo que creemos que se puede hacer Pero los que deciden si se hace o no se hace son los revisores O sea que el doctor Cortés es el que dice si el libro continúa o no continúa Es verdad que muchas gracias por eso Y por supuesto muchas gracias a la Universidad Puerto Darme el honor de estar aquí en frente de ustedes Y por supuesto mucho más una responsabilidad cuando dice que tienen el libro Y por supuesto entonces yo les debo contar algo un poquito complementario a lo que dice el libro Porque si ya tienen el libro es como si en cierta manera ya hubieran entrado en contacto conmigo O sea que como decía el profesor también cuando me contaba ya ellos ya lo conocen Si ven que no me dejen estar cerca de ustedes para que ya lo conozcan Y espero que estén utilizando el libro, no ocurran también como de pronto mis estudiantes de pregrado Que ellos adquieren el libro y cuando estamos en clase yo les digo bueno Miremos tal cosa y creo que lo compran para guardarlo pero no para utilizarlo Los libros deben ser utilizados Además porque como dice el profesor se desactualiza muy rápido O sea que rayen Y es más que me lo mantén bien rayado yo les repongo dos o tres Los estudiosos de cómo avanzan los países siempre nos dicen que Corea ha progresado Y ha progresado así tan rápido porque en un momento decidió que debería capacitar a su población Y entonces la idea era que los coreanos, los coreanos del sur, no como los del norte Tenían que igualitarse y ganar competencia y hacer participación en el mundo pero haciendo las cosas bien Y entonces le dijeron a ellos bueno ustedes ahora tienen que saber más que lo que saben aquí sus vecinos Y lo que sabe el resto de gente en el mundo O sea que tienen que estudiar relativamente muy bien Y para estudiar entonces adicionar a venir a la universidad y tener la biblioteca Hay que leer libros, hay que comprar los libros y tener los libros Y además ellos les dijeron miren No solamente que tenga un libro sino que de cada libro tenga tres Uno para la casa Uno en el trabajo y uno para cargarle la maleta Así de esa manera se garantiza que siempre viene el conocimiento Bueno muy bien, entonces hoy vamos a hablar Yo propuse ese título y el profesor me lo aceptó Yo espero que ustedes también Entonces este es el título de la conferencia La investigación científica en la sociedad del conocimiento Una estrategia para la competitividad personal, organizacional y nacional Hoy en día se requiere que las personas seamos altamente cualificadas Que las organizaciones tengan personas altamente cualificadas Y que los países tengan personas altamente cualificadas Y que si cada persona somos altamente cualificadas Tenemos mejores posibilidades de competir en este entorno cambiante Y altamente competitivo en el que nos enfrentamos Y además muy incierto, no se sabe lo que va a pasar cada vez que nosotros nos enfrentamos A las diferentes actividades Entonces ese es el tema Y como el tiempo limitado Mis estudiantes a veces dicen que yo corro mucho Yo comienzo a hablar Y nadie me detiene De acuerdo que ustedes Si alguna cosa me dice el profesor Menos rápido Entonces yo pido un favor Bueno, entonces Entrando en tema Lo que se observa hoy en día Y además que eso Por hoy en día Uno no necesita de las bibliotecas Para saber lo que está pasando Sino que cada vez que uno sale de la casa Se enfrenta a lo que está pasando Y es que Pues hasta los años 90 Y comienzos Finales del siglo XX O sea hasta el inicio de los 2000 El mundo estaba compitiendo Por disponibilidad Por acceso Y por uso De los recursos físicos Materiales O sea Las empresas Y los países decían Nosotros competimos Porque tenemos Materia prima O tenemos aquí ¿Qué le digo yo? Tecnología de punta Tenía ¿Qué más le digo yo? Maquinaria y equipo O sea Tenían cosas físicas Y es más Tenían capital En este caso Dinero Y se competían por esos activos Entonces Las empresas que tenían tecnología Podían competir mejor Que las que no lo tenían Los países que tenían recursos Podían competir mejor Que los que no lo teníamos Y así Pero A partir De los años 90 Y en particular De los 2000 para acá El mundo cambió Y ya no se compiten Por si se tiene o no Esos recursos materiales Sino que Los países Y las personas Y las organizaciones Comenzaron a darse cuenta Que compiten Que compiten Por otro recurso Que es más importante Que tener los recursos Tecnológicos Los recursos De maquinaria y equipo Y eso se llamó El conocimiento Hoy en día Se compiten Por conocimiento Una empresa no compite Por si tiene La mejor tecnología O si tiene Los mejores edificios Compiten Por el conocimiento Que ofrece Por el conocimiento Que tiene Y por el conocimiento Que usa la gente Que está en esas organizaciones Y la persona No compite Por si tiene Toda la tecnología En el mundo Porque hoy en día Relativamente Uno observa Que la gente Accede a la tecnología Pero no compite Por eso Ni los países Como a veces Nos dicen a los latinos No nos preocupemos Porque tenemos Recursos naturales Y el futuro Será de recursos naturales Si pero no Si no los sabemos Aprovechar Pues vendrá otro Y los aprovechará O sea que no es Por tener los recursos Naturales Sino por tener el conocimiento Para aprovechar Esas sociedades Se han aprendido Que el conocimiento Es el recurso Más importante A eso es lo que En los últimos años Se les ha venido llamando Sociedad del conocimiento Y esa es la sociedad Que vivimos hoy en día En la sociedad Del conocimiento Uno compite Por conocimiento A uno le pagan Por conocimiento Y las empresas Donde uno trabaja Esperan Que uno porte Conocimiento O sea que El conocimiento Está vuelto En lo más importante Es más Con el conocimiento Nosotros podemos Mejorar la tecnología Con el conocimiento Nosotros podemos Generar nuevas tecnologías Con el conocimiento Nosotros podemos Generar Nuevo conocimiento Y con el conocimiento Podemos obtener Los recursos financieros Que tienen otros Y que si no Los saben utilizar Con el conocimiento Nosotros lo podemos Adquirir O sea fíjense La importancia Que hoy en día Ha adquirido Y viene adquiriendo El conocimiento Con conocimiento Uno no tiene ¿Qué le digo yo así? Tantas limitaciones Como el que tiene Los recursos Pero no tiene El conocimiento El que tiene El conocimiento Hoy en día Con el tema La globalización Es más Desde donde está Puede vender El conocimiento Para trabajar En otras organizaciones Entonces observa Que hoy en día Ya empresas Del exterior Contratan gente En Colombia Y la gente No tiene que desplazarse Para trabajar En otros sitios Pero el que tiene Conocimiento Relativamente Tiene Esas ventas Mientras que El que no lo tiene Y puede tener Los recursos Pues viene El que tiene Conocimiento Y Se apropia De esos recursos Que es lo que Están haciendo Por ejemplo En el caso colombiano Con el tema De la minería Vienen a explotarlo Empresas foráneas Porque ellos Tienen desconocimiento La misma educación Uno mira las tendencias De lo que va a suceder En los próximos años En temas de educación Especialmente Educación superior Y en días pasados Que estaba En México Nos decían Miren Harvard Y como cinco universidades Norteamericanas Están pensando Ubicarse En países Latinoamericanos Y de esos países Latinoamericanos Ya tienen Dos países Muy concretos A los cuales Van a llegar Uno es Brasil Y el otro es Chile Y luego sigue Argentina Y luego seguimos Colombia Entonces Yo les pregunto a ustedes Si viene una universidad De esas prestigiosas Norteamericanas Como Los que estamos En ciencias económicas Administrativas Y gerencias Decimos Harvard O decimos La universidad Y yo les pregunto Si llegan A esas universidades ¿Ustedes a dónde Se matriculan? ¿En esas universidades Americanas O en las colombianas? ¿Y ustedes Dónde se matricularían? ¿En esta? ¿Cierto? Ni siquiera Se les ocurre Que Harvard Ni Wapsul Ni Yale Ni nada de eso Que las colombianas Porque uno Tiene que querer Los colombianos No, esto no es así Ustedes dicen No, esta universidad Norteamericana Porque Dicen que Allá Sí investigan Y allá Sí hacen cosas Y yo veo Mi matriculada Allá ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque uno dice Que ellos tienen El conocimiento Porque ellos Tienen Y colocan Las instalaciones Las mismas Que tenemos nosotros Yo lo conozco Y la veo Y la veo muy bonita Tanto que ya me da Como ganas De irme a probar Acá Yo no sé si Me reciben Me gustaría mucho Bueno Entonces Vamos viendo esto Necesitamos Ser Una sociedad Orientada Al conocimiento Y comencemos A entender Que el conocimiento Es el recurso Más importante Con el que se está Compitiendo Hoy en día Nosotros Nos vinculamos O nos mantienen En las organizaciones En la medida En que aportamos Conocimiento Es más Yo no sé aquí Pero en las otras universidades Ya existe Como una cultura Que se llama La cultura De la regeneración Y es que Todos los que no hicimos Estudios de maestría Y doctorado Nos están cambiando Por aquellos jóvenes Que sí los están haciendo ¿Sí ven? Yo no estoy aquí Con los profesores En las otras universidades Sí lo dijeron Y es más Cuidado Experiencias Que también trabajó En otra universidad En una maestría Y nos invitaron A una reunión De profesores Y yo dije ¿Y por qué habrá ahí Tampocos profesores De los que ya nos conocíamos? Y eran muchos nuevos Dijeron Que es que los profesores Que no tenían maestría Ya no los vamos a tener Más aquí ¿Sí ven? El conocimiento Y no le dicen A uno si no tiene tiempo Para atirir el conocimiento O no Y si tienen los recursos Es que hay que Adquirir el conocimiento La verdad No me diría Es que es fácil Relativamente Adquirir el conocimiento O sea que la sociedad Sí nos está En cierta manera Forzando A que cada vez Nosotros tenemos Que ir entendiendo Que en el mundo Globalizado Hoy se compite Con conocimiento Y que si uno No quiere depender De lo que ocurre En su región O limitado A que uno trabaje Solamente ahí En la universidad Onde esté Sino que tenga La oportunidad De poder trabajar Con otras Pues eso solo se da En la medida En que nosotros Estamos en capacidad De cumplir Con el conocimiento De aquellas otras instituciones O de otros países Que muestran Tener evidencia Que tienen conocimiento Entonces hablemos De manera Rápidamente Algunos rasgos De lo que es Esta sociedad El conocimiento En la sociedad El conocimiento Entonces El conocimiento Es el motor De desarrollo ¿Sí ven? El conocimiento Antes decían La educación Y daban por el hecho Que era Que uno para educarse Tenía que ir a las instituciones Académicas Vamos a ver que hoy en día No se requiere ir a las instituciones Académicas Y en Colombia Se comenzará En los próximos años A que ya Hay instituciones privadas O públicas No necesariamente universidades Que certifican Que uno sabe sobre algo Especialmente Eso que hoy se llama Por competencias Lo que le dicen a uno es Usted sí sabe enseñar O usted sí sabe diseñar proyectos O usted sí sabe Gerenciar instituciones académicas Pero uno no va A una universidad necesariamente Puede ir Como me sucede En el caso norteamericano Allá hay entidades privadas Que hay personas Que no van a la universidad Pero demuestran Que son competentes Que han estudiado De diferentes maneras Hoy en día No puede estudiar Desde su casa Comiendo paromitas de maíz A través de Allá de los tantos medios Que hay Y no tiene que venir A la universidad Y puede saber más ¿Sí estamos? O sea que Fíjense que hoy en día El motor de desarrollo Es el conocimiento Y uno está en una universidad Y las universidades son En cierta manera Pues los sitios donde Se guarda Se conserva Se transmite Se genera Y se usa conocimiento Y me cuenta Y me cuenta que aquí estamos Lo que necesitamos De que necesitamos estudiar más Mis estudiantes De pregrado No tanto Los de pregrado Los de postgrado Que yo hace Que ellos lo hacen Mis estudiantes De pregrado Me dicen Profesor ¿Cuándo Quiere que nosotros Presentemos parcial? ¿Así hacen los suyos o no? ¿Sí ven? Yo no necesito decirles Que hay parcial Ellos ya saben Que es importante El conocimiento Y cuando yo no le hago Yo se angustian Dicen Profesor No nos ha hecho parcial ¿Quieres estudiantes que tengo? Son como pilafos No esperan Que no Les digan Recuerden que mañana Tenemos parcial Eso dicen Nosotros de postgrado Parcial A veces los de postgrado Uno se sorprende Dicen Le preguntan ¿Parcial? Nosotros los de maestría Pues claro A uno la empresa Lo va a dar bueno ¿No? Claro Y entonces yo no sé Por qué se angustian Que uno les dice parcial Y se angustian Si uno les coloca A uno sí Deberían alegrarse Y decir Profesor Exíganme más Que yo soy capaz de dar Los estudiantes en Colombia Quieren que uno les coloque nota Dicen Profesor Es que necesito sacar cuatro A mí que me preocupa Usted necesite sacar cuatro Y yo necesito Que usted Necesite aprender harto Es que Vienen por la nota Pagan por la nota Y es más Pagan Y dicen que es costoso Y no van a clases Yo no he entendido eso Eso es como si uno Comprara un carro Que le cuesta Y no lo quiere llevar Lo dejan en el concesional Es una cosa rarísima El estudiante dice Profesor Terminemos temprano En cambio Y decir Profesor Yo necesito saber más Quedémonos aquí Un poco de tiempo más Yo no sé Yo necesito que usted Me enseñe más Nuestros estudiantes son raros Pero usted no ¿Cierto no? Pero usted no Con ese tipo de cosas El profesor le recomienda Un capítulo Y usted lee tres El profesor le dice Mira, ahí está el libro Metodología Pero uno sabe Que no hay una sola manera De hacer investigación Entonces uno lee Tres o cuatro Para decirle al profesor Sí, pero Esa es una manera Y vea estas otras Y vea estas otras Y demás Eso es lo que Así es que se genera desarrollo Pero digo Con los técnicos Los alumnos Pasan nada de esas cosas Ni con sus colaboradores El colaborador Uno le dice Si es uno Que le digo yo El director Le dice No se preocupe Espere que yo hago esas cosas No hay que estarles diciendo Que hagan las cosas ¿Está bien? En la sociedad Con la gente Que está aprendiendo Todos los días Todos los días Bueno Segundo Se da relación A eso que ya habíamos dicho La sociedad del conocimiento Se da relación Al capital cualificado Sobre no cualificado O sea Cada vez Tendrán más ventaja Aquellos Que saben más Que aquellos Que sabemos menos Así es la realidad Tercero Se promueve el interés Por la apropiación Interés Gusto ¿No? Uno se sorprende Cuando los estudiantes dicen Me tocó leer para el parcial Uno no debe leer para el parcial Uno debe leer para aprender Es que para mañana ¿Qué toca leer? ¿Qué toca? Todo es como una obligación No Hoy en día Tenemos que aprender A crear gusto Por el conocimiento Bueno Así como cuando uno hace un esfuerzo Para adquirir un carne Y quiere hacer carne Y dice No, yo ahora quiero Otro Un poquito O otro Más y más y más Uno que siempre Vivo pidiendo algo más y más Pues lo mismo con la educación Yo no sé por qué la educación En Colombia Como que le hemos cambiado El objetivo Y como La intención Y la Lo que eso representa Porque todo es que nos toca Pero vuelvo a la rica A ninguno de ustedes Les ha tocado estudiar La especialización Que estudió Yo espero que haya sido así ¿No? Y es más Yo Doy por hecho otra cosa Que la sociedad del conocimiento Eso es claro Las empresas saben Que si tienen gente Altamente cualificada Pues La organización Es mejor cualificada Y es más competitiva Eso quiere decir Que si eso es así Cada uno de los que está aquí Está aquí Porque la empresa Le dijo Mira Vaya Capacítese más No se preocupe Que yo le aumento su salario Para que pueda pagar eso Y después cuando ya sepa Todas las cosas Viene y nos lo revierte Ustedes están aquí Porque la empresa Les 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 está capacitando Así como a los profesores Las universidades nos dicen Pero profesor ¿Cómo es que usted no ha hecho doctorado? ¿Qué hace aquí? Váyase No se preocupe Que yo le consigno allá Yo no necesito que haga doctorado Que no nos vengamos aquí A una universidad Con alta Reconocimiento académico Yo cada vez que llevo a la universidad Me dicen ¿Qué hace aquí? Váyase Estudie ¿Sigue con eso? No No Le dice el lo contrario Es que ¿Dónde estaba aquí? No estaba ahí sentado Las universidades No están en forma Por las ocho horas Es más Piense que investigar Se investiga en el escritorio Y uno sabe Cómo funciona una empresa Leyendo un libro Además un libro No hay otro contexto En el que no está Nuestros Aquí no hay gente ¿No? Nuestros ejemplos son grandes Primero no investigan Entonces ¿Y quién es que yo no investigue? Reducen Los presupuestos De capacitación Yo que trabajo Con empresas Y a nivel Supuestamente Teoría gerencial Entonces voy a las empresas Y les digo Bueno ¿Cuál es el activo Más importante De su organización? ¿Cuál es el que dice? El activo más importante De las organizaciones Hoy en día ¿Quién es? El capital humano La gente Entonces Uno Eso sí Ve que la gente Como dicen Se agranda la boca Diciendo Mi capital humano Y yo le pregunto ¿Y cuánto presupuesto Dedicó a capacitación? Me tocó reducir ¿Qué importancia Tiene el capital humano así? Son rarísimos También nuestras ventas Previeren Previeren invertir En 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 ropa Yo no sé Qué cosas allá Pero no en Cualificar a su gente Ellos dicen Yo no creo Que es que si Cualifican a la gente La gente se va Para otra empresa Uno se va Porque sabe Que a él no No lo va Tratan bien Entonces si lo tratan bien Uno se queda ¿Sí ven? Es algo raro Esto está pasando Pero es más Aunque a usted Los trataran más Usted sí tiene Escucha sus empresas ¿No? Y quieren llegar temprano Y salir tarde Por sus empresas Soy la más Querida de la empresa Y me dicen Oiga No hay por la hora De llegar al trabajo Y termina al trabajo Y me dicen Ay ya terminó Así Si uno siente gusto Porque es así No quiere estar allá Así como en la casa Con la señora Y quiere No Quiere ser allá Pero si uno quiere No llegar al trabajo Y salirse temprano Pues ahí sí Algo raro está pasando ¿No? Pero bueno No sucede así con ustedes ¿No? Nada de esas cosas Ni siquiera se les ocurre Y ustedes saben Que a su siente Siente que están Preocupados con ustedes Que a uno llega así Como decaído En la casa Y le preguntan ¿Y qué le pasó? No se preocupe Aquí estamos para colaborar La teoría Gerencial Dice hoy Que los directivos Están al servicio De sus colaboradores ¿Sí? Es más Algunos dicen Se llaman facilitadores Facilitadores Y a uno llega A su universidad Le mandan Todos los datos De su opinión Investigada Siempre que uno entrega Una propuesta Y investiga Le dicen Todo lo mal que está Pero no lo bueno que está Siempre Esta propuesta ¿No? Yo Estuve varios años Hasta el día de ayer Dirigiendo investigaciones Allá en la universidad Dice ¿Cómo es posible? Quiero mandar Siempre Y le dicen Le rayan Le tachonean Pero no le dicen Mejore esto Hágalo por acá Yo le voy a buscar Una red de investigadores Esto que usted trabaje con ellas No se preocupe Que le voy a buscar La revista Donde usted va a publicar No Hágalo usted Hágalo Hágalo Pero además Tiene que hacerlo Más otro poco Con anticosos ¿No? Yo soy como raro ¿No? Pero eso no pasa Sino en la universidad ¿No? No, no, no Bueno El otro tema es Entonces Que en la sociedad De conocimiento Se produce Conocimiento De manera intensiva O sea Todos los días Se está produciendo Conocimiento No piensas con eso Ustedes que están En temas de investigación Yo le digo A mis estudiantes De maestría Mire Hay que investigar Y si quiere escoja el tema Y si no Yo le regalo temas Es más El otro día Con un curso Me tocó decirle Mire escoja un tema ¿Por qué los estudiantes No tienen tema? Sigue si ya es un tema De investigación Es que no tengo tema No hay ningún problema En este país Ningún problema En el campo Donde uno está haciendo Que uno no tenga Sobre qué investigar Hay tantos Que uno debería dar De tener temas Para investigar Uno va a Chapinero Y le dice Mire Le vendo temas Para su trabajo de grado Y será tan fácil Que uno pasa por la mañana Y le dice Pase el tercer día Y ya le tengo la tarde El trabajo de grado Oigan Y uno Están universitarios No están capaces de hacer ¿Y cómo ellos sí lo hacen? Y le cobran Y no lo dejan aprender En cambio Cuando uno está haciendo Su trabajo de grado Aprende No paga Y resulta sabiendo Sobre hasta quién No te hacen Allá los que hacen Malas cosas Nosotros somos Una sociedad Rara ¿No? Bueno Entonces esta sociedad Es una sociedad Donde se produce Conocimiento De manera intensiva Sobre los temas Que uno quiere investigar Hay mucho tema Es más Tanto que hoy en día Toca delimitar Uno no se puede dedicar A leer tantas cosas Sobre el mismo tema Que uno Porque hay muchísimo Y es más Los estudiantes Le dicen a uno Pues lo repito Vamos a los de la maestría No Es que yo estuve En la biblioteca Y no había nada El mundo no se adota En la biblioteca Ni en el país Uno ¿Dónde debe consultar Cuando va a investigar? ¿En dónde? En lo que se publica En el mundo En el mundo No en Colombia Es más En Colombia Se publica muy poquito Y si se restringen A la propia universidad Pues menos No Uno cuando quiere saber Sobre su tema Gerencia de proyectos Pues investigue Cómo está Gerencia de proyectos En el mundo Si quiere hacer Gerencia de educación Investigue Cómo se hace Gerencia de educación En el mundo Y luego si dice Bueno Hay diferencia De lo que hacen allá Y lo que hacemos nosotros Y qué podemos Nosotros aprender Y qué podemos Nosotros enseñar Y hoy en día Esa es otra cosa También Que la mayoría De la ciencia Se publica en inglés Y entonces La mayoría De los buenos artículos Están en inglés Pero no se preocupe Uno tiene una novia O un novio Que habla el otro día Con eso Con eso Cuando habla con ellos Aprovecha el tiempo Y entonces Él aprende Lo que uno está haciendo Y él aprende Las otras cosas Y se complementa ¿Sí ven? Entonces hay que leer Artículos En inglés Y cuando uno Lean artículos De revistas Científicas Entonces le preguntan A uno ¿Y semana sirve? ¿A lo sirve? ¿Dinero sirve? ¿Vean sirve? ¿Somos sirve? Yo digo Sí, pero no Para investigar ¿Sí estamos? A no ser que esté Investigando el impacto De esa revista Esa es otra cosa Porque no se puede Investigar ¿Sí estamos? No, hay que leer Júrmas De la disciplina En la que uno está ¿Sí estamos? Pero El mundo No se agota En la universidad Ni se agota En Colombia ¿Sí estamos? Ni en América Latina Es más Ustedes Dicen la posibilidad De pronto De ser surrealistas Diga Ojalá yo me pudiera Conectar Con el investigador De Marte Y entonces ya Comienza a proponer Cosas nuevas Porque se sale El mundo ¿Sí ven? Pero trata de leer De lo que existe En el mundo Bueno Como hay producción Intensiva De conocimiento Quiere decir eso Que pasa Lo que pasa Hoy en día Con los libros Que uno dice Bueno Pero yo tengo este libro Y mañana sale otro libro Es que así es Desafortunadamente Hoy en día El conocimiento Se vuelve un soleto Muy rápido Yo cuando estudié Economía Yo recuerdo Que estudié Con los mismos libros Que había estudiado Amigos míos Que ya se iban a morir ¿Sí ven? Era el mismo libro De Stone Era el mismo libro De Kuhns Era hasta el mismo libro De Saberato Hoy en día Son esos mismos autores Pero las ediciones Salen cada dos años Y además En ese entonces Que no hace mucho Uno decía Pero es que el libro Que desafortunadamente En nuestro campo El conocimiento Se genera afuera Decía Bueno Salió en inglés Y nadie hablaba inglés Que va a esperar Cinco años Para que lo traduzcan Y las editoriales Se demoraban Hasta que no salían De los de inglés Entonces No lo traducía rápido Hoy en día Los libros salen simultáneos En español Y en inglés O sea que la edición 2013 Que sale de Estados Unidos Es la misma Que llega aquí en español O sea que tenemos Ese privilegio Pero pasa lo mismo Que con los celulares Y con los vehículos Uno compra El modelo del año Y al siguiente año Ya está desactualizado ¿Sí ven la tarjeta? ¿Lo ponen ahora? Ahí está Permanentemente actualizado O sea que ustedes No se preocupen Que cuando termine La especialización Ese conocimiento Está desactualizado ¿Ya clarito? Pero ya saben Cómo era antes Y ahora sí Comienzan a estudiar Para cómo va a ser En el futuro O sea que Pidas a estudiar Para saber Lo que era antes Ahora Y porque el conocimiento Cambia muy rápido Es más Si usted investiga Lo puede cambiar O sea que Sea protagonista Ayúdenlo a cambiar Si estamos Como estamos Si ve la sociedad Como nos pone ahora Que estamos en una Digamos que En septiembre Impresionante Porque el conocimiento Se mueve muy rápido Y cambia muy rápido Vuelvo y repito Así como las tecnologías Hoy en día Uno compra un portátil Y entonces A los dos años Ya está desactualizado Yo no uso celular ¿Y saben por qué No uso celular? Porque quiero tener El último Que no se desactualiza ¿Sí ven? Además Si no uso celular Casi no me ubican Y cuando uno Dice a los economistas Que uno Casi no ubica Un recurso Y se vuelve escasio Y se vuelve valioso Si a todos No ubican Pues entonces Uno está disponible Y entonces No puede cobrar Yo entonces Vivo Siempre les digo Estoy muy ocupado Mi agenda Está muy ocupada Pero cobrar Pero vale tanto Pero además No tengo dinero Pero le pago un poquito Más ¿Sí ven? Eso no traba poquito Y ya no más O sea Tienen que aprender Las cosas No Tienen las tecnologías Ahí pegadas De las cosas Que lo esté llamando ¿Cómo así? Yo por el contrario Le digo ¿Cómo así Quiero ver consignado? ¿Sí ven? Y si usted me va a necesitar Pues casi no me encuentra Y entonces Cuando a uno Casi no le encuentra ¿Qué ocurre? Pues hay que pagarle muy bien Para que no diga nada Porque además Uno escucha siempre A mí lo íbamos a uno Pero se lo confirman Porque uno ya sabe Si estamos Y uno no se puede poner bravo Porque le digan lo mismo Porque le confirmaron Que lo ya sabe Y es más Uno a veces confirma Que uno sabe más Que los autores Y que esas cosas Porque vuelvo y digo Hoy en día El conocimiento Se genera de diferentes maneras Y no hay una sola manera De que ese conocimiento Se haga Entonces piensas con eso Bueno Y el otro tema Que desafortunadamente Para los países Que piden desarrollo Es que Todo eso que hemos hablado Es importante El conocimiento Hay masivo Se desactualiza Nos debe gustar El conocimiento El otro tema es Que el conocimiento Se aplica Se aplica Y uno le pregunta A los estudiantes Si uno mismo Lo ha vivido Y dice Bueno De su conocimiento Que aprendió En una carrera Que le demoró Cinco años Vio como sesenta materias Y de una especialización O de una maestría Que dura dos años ¿Usted cuánto aplica? Casi nada Además no aprendió Que lo aplica Hay que aplicar El conocimiento Lo bonito De los países desarrollados Es que ellos Cuando comienzan A generar conocimiento Lo aplican O sea Ellos quieren Investigan Cómo Desarrollar Un nuevo motor De un carro Cuando están investigando Cuando termina La investigación El motor está listo Para ser producido En serie Si ven Lo aplican Si yo estoy aprendiendo Agerencia educativa Entonces yo debería Volvar en ese estudiante Y decirles Bueno ¿Cuánto de ese conocimiento Está aplicando usted Allá en su institución? ¿Cuánto está aplicando allá? Además así es que se aprende Uno no aprende Si no sabe Que al ir a hacerlo Uno no puede hacer Yo le digo a mis estudiantes Miren Tal cosa es tal cosa así Y luego los parciales Que siempre son con línguas en la mano Los parciales siempre son con línguas en la mano Y con celular Para que ya vea un experto Y con internet La que consiste en el mundo ¿Sí ven? Y le digo Denme ejemplos Me escribe lo mismo Que está en el libro Que yo digo ¿Pero qué me escribe lo mismo Que está en el libro? Yo le dije Sacar el libro Denme un ejemplo Aplicado al contexto En el que usted está Y miren la pertinencia ¿O no? De la aplicación De eso En ese contexto ¿Sí ven? Hay que aplicar el conocimiento ¿Sí estamos? Estados Unidos Ve que también se Tiene una idea Y ellos inmediatamente Cogen esa idea Y la aplican Por eso es que le dan beca A los estudiantes De los países en desarrollo Porque ellos tienen ideas Pero aquí no las pueden aplicar Entonces se los llevan para allá Si aprovechemos las ideas De estos carajos En cambio en Colombia Usted tiene ideas Y el jefe le echa sacradilla Para decir que es de él Por una parte Y luego tampoco la aplica Cosa bárbara Quienes hemos trabajado En la empresa Hemos vivido eso Ustedes que han trabajado En esas cosas Y entonces Uno está por ahí Y da ideas Y entonces Maestro dice Eso aquí no sirve Pero cuando se reúne La junta de la idea Dice Se me ocurrió esta idea Pero bueno En Colombia No suele suceder eso ¿No? Y ustedes Menos En su ambiente Y bueno Entonces el conocimiento En quien lo va aplicando Es más Yo en mis últimos cursos De la especialización Yo lo que he dicho Es coger el número Del teléfono Del jefe de cada uno Y llamar al jefe Y le pregunto Miren Tal persona Yo sé Que es colaborar Allá en su oficina ¿Usted ha visto Que le ha aplicado Algo de lo que Aparente por acá Señala ideas No sé Repite Cuando yo Puedo repetir la materia Hasta tres veces ¿Sí? No hay problema Igual Me gusta es Porque mis estudiantes Cada vez que yo Le entrego la nota Uno, siete O algo así Me dice Profesor Muchas gracias Usted es el único Que me exige No hay cualembrados Que la nota mal ¿No? Todos quieren ganarse Cinco, cuatro Si no hay hecho nada Tanto que el otro día En una materia Que se llama Habilidades gerenciales Habilidades gerenciales Imaginen esa cosa El estudiante Yo en algunos casos Como habilidades gerenciales Le digo Colóquese usted la nota Porque usted va a ser Y le va a signar los salarios A los trabajadores O por lo menos A los parámetros Colóquese la nota Y entonces Pasé la lista Y entonces El primero Se colocó Como cuatro o tres O algo así Y luego por allá Como el séptimo Se colocó cinco Y de ahí en adelante El mínimo cuatro o siete Y luego yo cogí A la sala de alguien ahí Y le pregunté Le dije bueno ¿Quién le hace pensar A usted que se merece Este cuatro o ocho Que se colocó aquí Y me dice Recuerdo profesor Que yo un día vine a clase Con eso se merecen Cuatro o ocho Esos son Nuestros congresistas Que se apropian De los recursos Estamos formando Gerentes Que creen Que se merecen todo Ustedes han escuchado Que se dice Que Colombia No es los países De mayor desigualdad Salarial Ellos se dan el lujo De pagarle a un trabajador El salario mínimo Para que hagan un esfuerzo Y ellos creen Que se pueden dar el lujo De ganarse 70 y 80 millones de pesos Porque son los dueños De las empresas Y le van a ir su lado Esos recépticos ¿Si ven? Pero ellos Se dan el lujo De decir que se merecen Porque con que hagas Uno esperaría Gerentes Que son los que Dan ejemplo Si quieren que su gente Lleguen temprano De ejemplo Si quieren que su gente Se innovadora De ejemplo Si quieren que su gente Sea responsable De ejemplo Si quieren que su gente Sea honesta Dejen Hermano Esto es un coche Y no lo van a tratar Hace poco Por razones De una entidad A la que yo pertenezco Entonces Tengo la posibilidad De participar Con algunas personas Que son altos ejecutivos Y algunos de ellos Además de esa entidad De ejecutivos Son los propios empresarios Y vean esto Yo quedé Sorprendido Yo no lo generalizo Pero con esa persona Llegamos A un restaurante Su esposo Saben que no se realiza En esos restaurantes Y entonces Mientras sirven La comida Y esas cosas Nos pasaron Para que Nos entretuviéramos Con los niños Chicos Como una especie De rompecabezas Esas cositas Por ahí Y esos ejecutivos Andan con guardaespaldas ¿No? Entonces Una dama Una dama Dueña O socia De una de las grandes Empresas De este país Dijo Oye Esto está muy bonito Corrió Todos los rompecabezas Llegó a la espalda Y después dice Que los trabajadores Se llevan el papel De las empresas Que se llevan Los lapiceros ¿Y ella qué hizo? Yo quedé sorprendido Y toda la gente Se rió Ay que me decía Como cuando el niño Chiquito hace una travesura La doctora Le gustó esas cositas Y se las lleva Está Está como los Yo no sé Disculpen el atras Como que No es secuestrado Es retenido O sea Se inventan Unos conceptos Imagínense Ustedes eso Ellos se quejan De que los trabajadores Se llevan las cosas De la empresa Pero vean ellos ¿Qué hacen? Y claro Para el restaurante Qué maravilla Que esa persona Importante Ejecutiva Se llevó a eso Es que Es nuestro restaurante No, se lo llevó De manera No ética Y es el que Ha pasado Por nuestras universidades Dios lo dice Toda esta gente Que llega por allá Al gobierno ¿Por qué universidades Pasó? ¿Sí? Es un problema En el país nuestro Es un problema No es de recursos Todos queremos Darle garroca al otro Y cambiar el vocabulario Para no sentirnos mal Bueno Y la otra cosa De las últimas Que hay Avanzando rápidamente Es que Eso que les decía Al principio El conocimiento Hoy en día Está en todas partes Filas con eso Uno no puede decir Que es que no puede investigar Porque no fue la universidad Porque no estaba La biblioteca abierta No, hoy en día El conocimiento Se consigue En muchos sitios El conocimiento Está toda hora Disponible Uno oprime Una tecla Y entra Google Entra Es más Hoy en día Yo no sé Pero uno debe acostumbrarse A utilizar Ustedes que van a investigar Dos fases de datos Importantes Scopus e Is Que es la que raquean Las revistas internacionales Scopus e Is ¿Cuál es el conocimiento De punta Que se está publicando En el mundo? Scopus e Is Uno entra Sin mago Scopus Para quien hay Contestimiento Pero ahora Scopus Así como suena S P O C U S S P Scopus Y Is Es la miniatura La internacional La entidad Esta que agrupa Todas las revistas Cintilitas Las directas Is Así como suena Y latina S Y Y ahí pueden acceder Y van Por eso le digo Artículos científicos Aunque la mayoría Son en inglés Bueno, no sé Además no son tan largos Como los libros Los artículos son Quince a veinti Algo de partes Bueno Muy bien Con relación A la investigación La investigación Hoy en día No es cuestión De que Unos Están obligados A hacerla Y otros Si quieren La hacen o no Si uno entiende Que estamos en la sociedad Conocimiento En la sociedad Conocimiento Todos deberíamos Investigar Yo debería Investigar Cómo está Sobre mi materia Si es que Edito materias Yo debería Investigar Sobre cómo Gerenciar mejor Una empresa Si estoy gerenciando mejor Una empresa Cómo gerenciar mejor Un proyecto Todos Para ser más competitivos Deberíamos Investigar Y ustedes han escuchado Hoy en día Que los niveles Desde primaria Los estudiantes Comienzan a investigar Mis hijas Que están En el colegio Me dicen Profesor Estoy investigando Sobre las arañas Si ve Ya dicen Estoy investigando Sobre las arañas Es más Así ya llegan Con temas A la universidad Nosotros Ni siquiera Los universitarios Que dicen Que las universidades Tienen Tres misiones Fíjense Hacemos poquito Las universidades Docencia O sea Les contamos Lo que supuestamente Dicen los libros Proyección social O sea Buscamos impactar En el medio Donde estamos Casi tampoco Lo hacemos E investigación Que muy poco Lo hacemos La docencia Piensan que La hacemos muy bien Muy bien Además comparada Con muchos países Del mundo Donde mejor estamos Es en docencia Pero en investigación Muy regular Aún en proyección social Como no sabemos Utilizar conocimiento Pues tampoco Es que hagamos Mucha cosa Entonces Quieren Deberíamos Investigar Todos Que nosotros Seamos privilegiados De estar en una universidad Y poder contar Y estar cercano A quienes nos pueden ayudar A hacer mejor investigación Esa es otra cosa ¿Estamos? Y es más Ustedes ven que a veces Los que están por allá Esos sí investigan Cómo robar Esos sí investigan Todo Pero los que estamos Aquí en la universidad Y tenemos este privilegio Que somos pocos A veces Cuando dicen Que en el área nuestra Debemos investigar No nos gusta Que digan Oiga En la especialización Deben investigar En la maestría Deben investigar Es lo único Que uno debería hacer Uno debería matricularse En una maestría Para aprender a investigar Bueno Es una exigencia Frente de los retos Eso que les decía a ustedes Como todo cambia Entonces uno debe Estar investigando Es más La investigación Que le permite a uno Pues dejar De ser creído O sea Dejar de creer las cosas Es conocer un poco Más de cerca La realidad ¿Estamos? Porque si uno Escucha la noticia Y dice Cree Cree Pero no sabe Si eso es así O no Para saber Si eso es así Que uno Projudice un poquito más Investiga al quinto Investiga No se queda Con la sola idea De que le cuenta a alguien Si no volvemos A los mitos y leyendas Alguien le contó Y es así Y uno ya cree eso No No hay que creer eso Es más Uno a la clase Debería haber Llegar ya con el libro leído Y decirle Profesor A ver Yo leí estas cosas Y además He visto esas otras cosas Y otras cosas ¿Usted qué piensa de eso? No que le cuente lo que sabe del libro Sino que le cuente otras cosas Así el estudiante Podría aprender mejores cosas Llegar a la clase No esperar a que el profesor le cuente Sino a dialogar con el profesor Analizar eso que dicen los libros Y eso que ocurre con la realidad En el Japón Además que los alumnos No son así cuadrados Si no siempre son redoblos La gente se sienta alrededor Y el profesor está en el centro Y los estudiantes comienzan a discutir Lo que leyeron Comienzan a discutir El profesor está ahí Es para moderar Y decirles Miren Listo Eso es así Por esta otra razón Esto puede ser así Para la profesora Eso es así Y entonces vamos Y ellos tienen otra cultura No llegan a esperar Si el profesor O sea La clase inicia Porque a esa hora inicia No si el profesor estaba o no Si el profesor no llegó Un estudiante toma la palabra E inicia la clase Si ven lo bonito que es Y ahora no No tienen que llegar allá Por ahora Y si el profesor no va No se preocupen Que los estudiantes leyeron Reflexionaron Y ellos aprendieron En esa clase Pero es que En nuestras clases El profesor El alumno pregunta ¿Será que si viene el profesor? No viene Ay que alegría Pero bueno Eso Pues lo repito No ocurre aquí Sino en las dos partes Bueno Eso que les digo Permite conocer la realidad Es fuente para la creación De capital intelectual O sea Para uno poder Ahí sí se dice Pero no se me ocurren cosas No es que no se le ocurra Si uno ha leído Si uno lee Se le ocurren cosas Crear capital intelectual Es capacidad de la gente Producir cosas nuevas Producir nuevo conocimiento Uno si lee Después de haber leído Tres libros Se le ocurren muchas cosas Pero si cree que a uno Se le ocurren las cosas Ya porque algo Así como el Buda Se iluminó Eso solamente le ocurrió A poco ¿Se aclaritó? De que no se ilumine Bueno Es fuente para la innovación Eso Claro A partir de lo que uno vea A partir de lo que uno vea Y de cada modificaciones Uno hace innovaciones Y debe ser considerado Esa es otra cosa La investigación Considera la como una inversión No un gasto Uno siempre cree que está gastando No es una inversión Las empresas innovan Porque hacen inversión Uno cree que hacer el trabajo Y grabe su gasto No Ahí es donde uno se da la oportunidad De saber si realmente Si sabe o no sabe Y si no sabe de aprender Porque si lee artículos Científicos recientes Pues aprende cosas muy nuevas Bueno Hasta ahí esas ideas básicas Y aquí lo que Les muestro así De manera rápida Para que ustedes Vean un poquito Hoy en día El proceso de investigación Ya hablando del proceso Y cómo se hace la investigación No de por qué es tan importante Y es lo que está pasando En el mundo El proceso de investigación Cuando yo estudié Hasta hace unos años Era que para uno Hace la investigación Decía Paso primero Paso segundo Paso tercero Y había que hacerlo En ese orden Y si no se hacía en ese orden Pues no se hacía investigación Y el profesor decía No Porque aquí debe ir Y aquí debe ir tal cosa Y aquí debe ir tal cosa Hoy en día El proceso de investigación Hoy en día Se habla mucho de sistemas Sistemas son Unidades O sea Totalidades Donde los aspectos Están interrelacionados Unos con otros ¿Si ven? Donde hay Baños elementos Y están interrelacionados Y uno puede comenzar Donde quiera Es más Uno puede comenzar Por el final Es decir Mi trabajo de GAO Es buscar los temas Que se deben investigar Y alguien dice Pero no tiene tema Porque es que voy a buscar los temas Y ese es mi trabajo de GAO Y ese aporta Porque ya dice Que temas son importantes En investigar ¿Si ven? Y hay otro que dice No Yo voy a investigar A partir de la experiencia Lo que ocurre En la institución Donde yo estoy Listo Hay otro que dice No Yo voy a A partir de una hipótesis Que pone Un investigador De la cosa Habrá que de ahí ¿Si ven? Podemos iniciar Desde diferentes sitios Lo que debe ser clarito es De donde quiero uno partir Y a donde quiero uno llegar Pero no paso Primero paso Segundo paso Tercero Es lo que llamamos O lo que se llama hoy en día Pensamiento lineal Causa y efecto Pensamiento lineal Hoy en día dice Que no debemos tener Pensamiento lineal Debemos tener Pensamiento Sistémico y complejo Además Sistémico quiere decir Que las cosas No son causa y efecto Están Interrelacionadas 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 No quiere decir Que es que Yo me siento mal Porque alguien me hizo algo No Alguien me hizo algo Porque Las circunstancias La relación Entre el uno Y el otro Lo afectó ¿Si estamos? Cuando yo era Psicólogo clínico Entonces yo atendía A mis pacientes Y lloraba Porque ellos lloraban ¿Si? Se llama causa fe Y un buen día Una de las pacientes Igual ya que era una familia Entonces la familia Nos contaba el problema Decía Miren Es que En la casa Se generan problemas Porque el niño chiquito Sufre de problemas De respiración Y es que Aquí les hemos dicho Que cuando está el niño aquí Y el aire Está Cierra la ventana Aquí llega Y al cierre la ventana Y se genera problema En la casa Entonces yo le dije Eso es fácil De resolver Entonces De ahora en adelante Si el problema Es cerrar las ventanas Entonces Más bien cambia el rol Entonces de ahora en adelante Diga Abra las ventanas A veces Pasa como cuando uno No puede dormir Y se angustia por dormir Entonces diga Ahora no voy a dormir Y se duerme ¿Si? Uno le lleva al contrario Eso es como la esposa A ver que no les doy consejos El señor Llega tarde Y ella Se lo resta Porque llega tarde Y además llega Cansón Entonces a la próxima Diga Yo quiero que a partir de ahora Llegue más tarde O no llegue Es más Si necesita algo Yo no puedo conquistar Y ese carajo dice Tengo que llegar De un carajo Y que estar haciendo esto ¿Si? Haga el efecto contrario No siga haciendo Sobre lo mismo Eso ya va Más de lo mismo Si estamos ¿Si ven? Si usted quiere algo Haga lo contrario El efecto contrario Y genera el equilibrio ¿Ves? Vuelvo y repito La investigación Es un sistema Es un sistema Las cosas van interrelacionadas Eso sí No es causa-efecto No es pensamiento Lineal Entonces cuando Estamos pensando Hacer investigación Vuelvo y repito Es que hay Varios puntos De los cuales Yo puedo comenzar Yo puedo partir De una hipótesis O puedo partir Allá de una generalización O puedo partir De una teoría O puedo partir De una observación Y listo Comienzo a trabajar ¿Y qué elementos Trabajo? Entonces ahora sí Allá de manera rápida Si Entonces si yo quiero Hacer un anteproyecto Pues defino un título Planteo un problema En investigación Problema no quiere decir Que si algo no funcione Porque el problema Más bien puede decir Es que algo funciona Muy bien Y yo quiero mirar Como eso lo puedo Replicar en otro contexto Lo que se llama problema Problema es porque Es de interés Para el investigador Para ese le va a volver Un problema ¿Sí? Porque él quiere saber Todo ese proceso De cómo es que se hacen Las cosas Para que esas cosas Funcionen O por qué es que no funcionen Entonces esos son Los elementos Que usualmente Uno considera En la investigación Ahora No todos tienen que ir En todo tipo de investigación Dependiendo El tipo de investigación Van unos humanos ¿Quién les ayuda a eso? Pues para eso Sí está el profesor ¿Sí ven? Para lo que está el profesor Para algunas cositas Eso está como En las empresas El gerente Esta vez para unas pocas cosas Y le pagan mejor Es otra cosa Que yo no le he entendido El resto de la gente Trabaja y debe trabajar Pues El gerente no ¿Por qué cree que Le debe pagar más Al gerente Que a las demás personas O al rector ¿Por qué cree que Le deben pagar más? ¿Por qué? Porque le deben Por la responsabilidad Ese es uno de los patrones Pero No es por eso Realmente Cuando uno Contrata a un rector O un gerente No es por la responsabilidad Porque da por hecho Que él es el que más Sabe sobre eso Si es el que más Sabe sobre eso Cuando yo contrato Un gerente Es porque el que más Sabe de administración Y puede ir a hacer Las cuales viene la empresa Ya el resto Yo le digo Al decano Que él tiene su responsabilidad Yo le dejo La responsabilidad No quiere decir Que yo la hiciera Pero yo lo hago Es porque yo sé Sobre eso Por eso Es que le paga Es más Uno debería Cada vez que tiene una duda Ir a consultarse Al gerente Porque él es el que más sabe Pero se le da cuenta Uno que no sabe Por qué se esconde Por allá Es de por eso Que el que sabe Es el otro No, debe ser el contrario Si estudiamos Gerencia Es así Uno le paga Porque es el que más habla Él le paga Es por las ideas Por eso seguimos Sociedad y conocimiento Es porque Es el que más conocimiento Tiene Tiene más experticia Sabe más Por eso Uno cuando va a Japón El gerente Es el primero Que uno se encuentra ¿Sí ven? Porque cualquier duda Que tenga A él se la puede consultar Y en él confía Por eso Allá Los maestros Los ancianos Y el emperador Son las personas En sí Porque somos Los que más saben Míjito Que ya es un míjito Que no es como Los colombianos Que tienen Que no sea un carajo Ese ha aprendido mucho Y lo respeto El maestro Porque supone Que es el que más ha estudiado Y el emperador Por su vida Pero supone Que es el que más sabe ¿Sí ven? Bueno Entonces Si ustedes quieren ver Aquí lo que les voy a mostrar De manera de generar Como un resumen Si alguno de ustedes Quiere editar clase Entonces hace lo que hice yo Hoy en día ¿Sí estamos? Lee los acetatos Y Ya por hecho Ya los estudiantes ¿Sí ven cómo Se pegará el salario Básano? Leyendo los acetatos Por allá Los llaman acetatos Pero La clase sería mejor Si uno llega A cuestionar A criticar las cosas Pero no como los estudiantes Ni como los propios colegas Yo os voy a decir Con libro mía Dice ¿Qué opina De las cosas Que dice Tal autor? Es que yo no estoy Acuerdo con ese mal ¿Qué opina Es que eso no es académico? ¿Qué opina ¿Qué opina Les ha leído Este palo Estaría con el mal ¿Qué opina Y si yo no estoy Acuerdo con ese Es que a mí me gusta El tema Tampoco Es que la ciencia No lo debe hacer Por gusto Pila Los científicos No hacen ciencia Por gusto Es porque Tienen claro Que eso es importante Tanto que Sacrindican mucho Su vida No es por gusto Es porque Eso es importante Y el intelectual Sabe que es importante Más que gusto Porque en la academia Prima Lo racional Sobre Lo puro emocional Y más en ciencia Que todos nos llegaron Del médico Y dirán Es que no me gusta La medicina Que se me va Pues no es la toma No es el problema Pero el que investigó Demuestra que es la medicina Que además es desabrida Y todas las cosas Pues tiene que tomársela así Y el médico no está Oye Me gustaría que ustedes Se tomara eso De pronto Ay si yo no estoy de acuerdo Como dicen mis estudiantes Esos son los problemas Yo no estoy de acuerdo ¿No? ¿Sí estamos? La ciencia es Altamente racional No emocional Pila sobre eso Pero Cuando uno Comienza a trabajar con ella Ve todas las emociones Que le produce ¿Sí? Cuando alguien investiga Y ve que eso Que está investigando Le gusta Hasta sacrifica a la familia La mayoría de los científicos Se les olvida la familia Y se concentra tanto en eso Que comienzan a ver Que esos hijos Que están haciendo Eso Además De que les da placer Saber que eso Que están haciendo Es importante También ver Que eso No hay más bonita cosa Para un científico Que diga Esto que yo inventé Eso está ayudando A la humanidad A hacer esto Esto ya Siempre lo piensan En ese sentido De que eso sirve para algo Sirve para algo ¿Sí estamos? Y siempre piensen En para qué sirven Y eso es otra cosa Yo les digo A mis estudiantes Que les dicto Un poco de temas De estos Numéricos De tamaños de muestras Y entonces les digo Miren Con los niveles de confianza Que tenemos que trabajar Son altos No es como la nota Que uno espera sacarse tres Y si no llega ya a pie Por eso que le regalen Yo digo ¿Qué pasa Si uno compra un vehículo Y el que lo hizo No lo hizo con alto nivel de confianza ¿Qué pasa si frena Y no le frena? ¿Sí ven? Y entonces la investigación ¿Cómo debió haber sido hecha? ¿Controló la calidad De todos los cotones O de algunos? De todos ¿Sí ven? Bien hechas las cosas Y uno cuando va a comprar Un vehículo No pregunta Si el que lo hizo Tuvo que trasnochar ¿Sufrió o no sufrió? Uno que espera encontrar Que el carro funciona muy bien ¿Sí ven? Entonces cuando investigamos Procuramos Que ese conocimiento Sea riguroso Sea muy bien hecho Un medicamento Que uno pague con un medicamento Y no funcione Maestra tía Tuvieron que haber hecho Una investigación Rigurosa Bueno Entonces como le digo Eso ahí Que les voy a correr Ahí con mi amigo Entonces es como Los diferentes elementos Que constituyen La propuesta de investigación Entonces el problema Y ahí están resumidos En qué consiste El problema de investigación Que ya les conté Que es un problema de investigación ¿O qué es un problema? No La situación que se da en el tema Que puede ser Que es Que funciona muy bien Y yo no quiero replicar en el otro O que no funciona Yo no quiero hacer funcionar ¿Sí ven? El problema es la situación La situación Así como que antes Dicen Yo tengo un problema Es la situación Que está ocurriendo con esto Y es que Está cambiando El estilo De la gerencia educativa Ese es el problema Está cambiando Entonces yo tengo que mirar ¿Qué está cambiando? ¿Y para dónde está cambiando? ¿Y qué puede cambiar? Y eso es otra cosa también En nuestro medio De la investigación Y especialmente En las instituciones académicas A veces Quienes estamos En las organizaciones Dicen Usted tiene que investigar Porque las empresas Necesitan tal cosa Eso es lo que uno No debe hacer El investigador El investigador No debe preocuparse Si la empresa Lo está necesitando No Es si le sirve eso A la sociedad o no ¿Sí estamos? Porque además Las que deberían orientar ¿Qué le sirve a la sociedad o no? Eran supuestamente Las universidades Que tienen a los intelectuales ¿No? Y alguien que diga Es que la empresa Necesita producir zapatos En el medio Con el señal de la gente Hacer zapatos Pero zapatos no No le interesa Las instituciones Tenemos la responsabilidad De hacer que la sociedad Funcione cada vez mejor ¿Sí estamos? En beneficio de la sociedad No de los empresarios No de las propias Instituciones académicas A veces uno Siendo autocrítico Se pregunta ¿Qué tanto han contribuido Las instituciones académicas Al desarrollo del país? Eso es un problema De investigación Y uno ve que A veces no mucho Hoy poco Uno ve en otros países Que la universidad El desarrollo De la región Depende De lo que se hace En la universidad En la región Le consulta A la universidad Las empresas Le consultan Los gobernantes Le consultan Porque ahí están Todos bien Ustedes si ven En Estados Unidos Que ocurre En Templo O algo Inmediatamente Le preguntan A un experto En una universidad En Colombia Investigan Sobre el cerebro Y le preguntan A un carajo En la calle ¿Qué opinas Sobre eso? Y entonces Ese carajo Vino Y dice Así opinan Los colombianos Y entonces Dicen Es malo Investigar Sobre el cerebro Porque un carajo En la calle Que no sabe Que era Donde queda El cerebro Dice que es malo Sobre el cerebro Hay que ir a preguntarle A la gente Que sabe Entonces ahí sí Pero yo veo Que todo lo que le preguntan A los colombianos Es conveniente Estas cosas Le preguntan A los de la calle ¿A quiénes Le deben ir A preguntar? A la gente Que está investigando Porque ellos Han investigado Y saben Cómo funcionar Eso solamente Ocurre En estos países ¿De qué carita? Por eso Nos toca Entigar pedazos De madre Por eso Nos toca Hacer Todas esas cosas Bueno Entonces ahí Seguimos Notando eso Usted no tiene Preguntas Porque ustedes Saben hacer 10 ¿No? Además las preguntas Salen después Cuando uno lo comienza a hacer Es ahí Seguimos Tratamiento El problema En definir Los objetivos Los objetivos No es crear Una institución Eso lo puede hacer Por que no Sin venir a investigar ¿Estamos? Podría ser Analizar Siempre que hagan Investigación Utilicen Preguntos Que impliquen Acción reflexiva No operativa No digan Cambiar el currículo Sino analizar Las conveniencias Del cambio Del currículo ¿Estamos? No me digan ¿Cómo Abrir Nuevos programas? ¿Estamos? Si no podía ser Determinado Demolado Muchas cosas Vergos que impliquen Acción reflexiva Operativa Mi estudiante No pueden decir Mejorar La competitividad ¿Estamos? No pueden mejorar Necesidad De allá Ellos deben Evaluar Determinar Analizar Cualquiera 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 de esas cosas De lo que está pasando Con la competitividad Bueno Objetivos ¿Qué más sigue por ahí? Además que bueno Repito No tiene que ser En el orden Que está aquí Ya les vía O les mostró Fea Que ese es un problema Sistema Y esa es la responsabilidad De quienes trabajamos Entre todo bien Para saber Cómo es que Justificar la investigación Uno le dice A uno de los estudiantes De maestría ¿Usted por qué hace Esta investigación? Ah Porque es que Es uno de los requisitos Para graduar Ese estudiante Perdió la maestría Quizá no es para cumplir Los requisitos De graduarse O a uno de los Son más Públicos Dicen Es que para aplicar Va a aprender Una maestría Uno no investiga Para eso Uno investiga Para conocer Una situación Y resolver Un problema ¿Estamos? Resolver Un problema Es más Las ciencias sociales Todas las ciencias sociales Aparecieron para resolver El problema Las ciencias naturales Aparecieron Para conocer la realidad Dominarla Y ponerla al sacrificio En la sociedad ¿Estamos? Cosas distintas Bueno Eso es delimitación Eso es otra cosa La delimitación Un estudiante dice Voy a analizar La situación De la educación En Colombia Y uno dice ¿Y usted si va a ir A todas las diferentes ciudades En las diferentes partes Y lo va a hacer En una sola institución Entonces sea concreto Oiga Analizar la situación De la educación En este sitio En esa institución Concretito ¿Sí estamos? La investigación Debe ser así Hoy en día Ustedes ven aquí Me avisé Yo estoy investigando Sobre el cáncer No Está investigando Sobre un tipo de cáncer Hoy en día Es muy complejo Es muy amplio Las cosas Entonces hay que concretarlas ¿Sí estamos? Bueno Después el que quiere investigar Esa es otra cosa Así como hacen los estudiantes Si alguien quiere investigar conmigo Me dice Y hacemos el proyecto Por un tablet ¿Sí estamos? ¿Sí quiere investigar conmigo? Bueno ¿Qué más? Ah bueno Tipos de investigación Eso que les decía a ustedes Hay varios tipos de investigación Y ese es otro problema Porque también a veces Aquí hay profesores Que evalúan El trabajo investigado El canal O sea Había una manera Y cree que así Se deben evaluar Todos los proyectos No De aprendiendo el método Y aprendiendo las cosas Cada trabajo se debe evaluar De esta manera Y las profesores No todos les debemos aplicar La misma receta Por eso así como Dicen los negros hoy en día A la mayoría Nos duele la cabeza Pero no porque La aspirina sirve Para el dolor de cabeza Entonces uno ya se la Automedica y se la toma No Primero hay que mirar A ver De cierta manera ¿Cuál es la razón Del dolor de cabeza? Bueno Entonces ahí ven Ustedes diferentes tipos De investigación La investigación experimental Es diferente a la investigación Histórica o documental Entonces se evalúa De diferente manera Yo quiero saber Si las condiciones Medioambientales Afectan la productividad De los estudiantes Pues tengo que comenzar A cambiar las condiciones Medioambientales Y mirar eso Como impacta Pero si yo lo que quiero Es leer ¿Qué es lo que han dicho Los estudiantes sobre eso? Pues lo voy con la biblioteca Lo voy con mi casa Y comiencen a decir Esa es otra manera ¿Sí estamos? O si lo que quiero Es preguntarle a la gente Y eso es otro tipo De investigación O sea ven Cada cosa es distinta O un procesamiento Diferente Esta es una cosita Muy importante Que casi no la hacemos Nosotros El marco de referencia Cuando uno va a investigar Deben primero leer Qué han dicho Los que saben Sobre el tema Lo primero que hay que hacer Para investigar Es leer Qué dicen los expertos Es más Yo debo pensar En tres temas generales Y comienzo a leer Sobre esos tres temas Y dependiendo De ahí escojo uno De qué dicen los expertos ¿Sí estamos? ¿Sí ven que no es Porque a uno le gusta Sino de qué hay Sobre ese tema A veces a un estudiante Le gusta Pero digo Sobre ese tema No hay investigado O sea De ese tema Hay mucho ¿A qué sigue investigando Sobre ese tema Si investigó Todos los días ¿Cómo evaluar A los estudiantes Hay mucho Tanto que hay tantas cosas Que ni siquiera Las han ensayado Ya no van a hacer Esas cosas Lea más bien Qué temas hoy en día Son relevantes De investigar Y investigue sobre eso ¿Sí estamos? Bueno Entonces eso es Una cosa que es obligatoria Es marco teórico Y en el marco teórico Es que uno Revisa Lee Qué han investigado Los que han investigado Sobre el tema Y uno coloca en su documento Eso Y dice Quién lo dio Porque esto es otra cosa Uno almayó un documento Que dice cosas Y además Uno ve el documento Y lo encuentra Como bien redactadito Y habla con la gente Y dice Esto es lo que dice Y uno le pregunta ¿Quién dice estas cosas? Yo me Yo Como el niño chiquito Yo me lo inventé No, eso lo tomó En el propósito Cada párrafo Del marco teórico Tiene la fuente Donde lo tomó ¿Quién clarito? Dice Brunner En 1999 Afirma que Y dice que afirma No es uno Lo que pasa es que Usted ahí dice Ante eso Brunner No consideró estas cosas Que sí las consideró Otro autor Eso es otra cosa En el marco teórico Uno lo que hace Es como cuando uno Le da arena La rica Y se mete Uno arma En el fístico Es uno ahí Lea varios autores Mira que dicimos Que ellos Le critican a los otros Que unos aportan Con relación a los demás Que uno puede ver Que no tienen A sus autores Que pasó Si hace investigación Si hizo un contexto Que es diferente O no Es donde uno analiza Pero lo que dice Es lo que dice El otro autor ¿Sí estamos? Pero usualmente Uno escribe Los marcos teóricos Y llena ya páginas Y no dice Quién lo dijo En cada párrafo Debe decir Quién lo dijo ¿Sí estamos? Hoy en día Especialmente Por respeto A la propiedad intelectual Bueno Pero eso es lo que llamamos Marco de referencia Que uno de los aspectos Es el marco teórico Seguimos Recolección de información Esa es otra cosa Pues hay Varias fuentes técnicas Que además dependen Del tipo de investigación Hay que utilizar Las estadísticas Así sea para Variables cualitativas O cualitativas Al no ser Que ya sean estudios Invidentemente Tecnográficos Y toda esta serie De estudios Que hoy hay Que no necesariamente Pero si se puede Eso cuantificar De cierta manera Se puede hacer Hay que tener Unos criterios claros De cómo es que se Recoge la información Entonces Hay que tener claro Si es otra cosa Uno hace las cosas Hay como corte de acifras Miren lo que me ocurrió Recientemente Con un trabajo de grado De maestría Además de maestría En educación Entonces El estudiante Que además es un grupo Yo no sé cómo Trabajan en el grupo Aquí yo no estamos Montonero Tenemos dos Y menos aquí Entonces Me llega con el trabajo Y entonces me dice Profesor Aquí tenemos Las 570 encuestas Que además Nunca supe Porque eran 570 Ahora han sido 20 Las plantas Han sido 2000 Pero bueno Alguien le dio Hace 570 A 570 Mi investigación No puede ser así Bueno Tiene que haber Un criterio Porque yo puedo Ese número Pero bueno Entonces me dice Profesor Aquí tenemos Las 570 Todo el tiempo Que nos hemos gastado Y todo lo que nos ha pasado Entonces yo cojo La encuesta Y le digo Bueno Listo Muy bien Los felicito Porque bueno Déjenme ver Si no me han dicho Por qué Yo después les enseño Para que ustedes Lo justifiquen Pero bueno Y entonces le digo Bueno Aquí están Leo las preguntas Y le digo Déjenme ver los objetivos Y digo Y estas preguntas No tienen nada que ver Con los objetivos O sea ¿Qué están haciendo? Esto no les sirve para nada Profesor No Yo cambio los objetivos En esto Si son creativos Muy creativos Cambio los objetivos No Se encontró Un formato Para llegar Y aplicó ese Somos muy folclores Pero Ustedes saben El cuento Del salvo de la punta También con las conclusiones Que ocurren Lo mismo El salto de la punta Así de manera Resumida es lo siguiente Un investigador Estaba haciendo Una investigación Sobre el salto de la punta ¿Qué tan alto saltaba? ¿Y qué tan distante saltaba? Pues dependiendo El número de paticas Que tenía Entonces Comenzó Por supuesto A registrar los datos Hizo saltar la punta Cuando tenían las paticas Luego después Le quitó la patica Y dijo Salto de la punta La punta saltó Entonces medía lo alto Y medía la distancia Y iba haciendo así Y entonces Cuando le quitó La última patica Dijo Salto de la punta La punta no saltó Digo Conclusión Las pulgas sin patas Son sordas Y yo me encuentro Trabajo de grado así Y yo le digo ¿Y estas conclusiones De dónde salen? Profesor Pero eso Pero eso Con lo que yo observé En el caso Es muy chismoso Eso nada tiene que ver Con la investigación También Están haciendo Una investigación Y los últimos días Por ahí Aparece una noticia O algo relacionado Y le aparece ese tema Y allá lo ponen Como conclusión No Lo digo Un sistema Es que están Interrelacionados Son las mismas cosas El problema En la investigación Los objetivos Tienen que ver Con ese tema ¿Sí estamos? Y en ese método Y en esas cosas Nosotros estamos Muy dados a dispensarlos Pero bueno Repito Cuando ustedes No ocurre nada De esos ¿Sí estamos? Nada de esas cosas No ocurre Eso es para que ustedes Verifiquen Que pronto ocurre Por ahí con otros Yo creo que les voy a contar Un par de pruebas De los que me mandan Mis estudiantes Y dice Pero ¿De dónde sabe Con esas creatividades? Bueno ¿Ves? Esos criterios ¿Viste? Procesamiento de información Esa es otra cosa Si ustedes Trabajan datos Cuantitativos Que es importante Trabajarlos Uno No necesita Saber de todo En profundidad ¿Sí estamos? Uno Debe saber Muy bien algunas cosas Y en eso Usted lo conoce No Pero uno Si debe saber Que se requiere estadística Y hay gente Que sabe estadística Y no está mal Que uno contrate Un estadístico Y le diga Ayúdenme a hacer El procesamiento ¿Sí estamos? Incluido en el trabajo De grado No está mal Y no es antiético Uno debe contratar Así como cuando uno Redacta el documento En los libros O en los trabajos de grado Uno también Le debería Pedir el favor A un asuperto En redacción Y en estilo Que le ayude A redactar el documento Porque el documento Una vez Queda como trabajo De grado Lo archiva en la biblioteca Y alguien lo va a consultar Entonces El que lo va a consultar No espera encontrar Los horrores Que no escribe por ahí ¿De acuerdo? Por eso los libros Cuando uno los publica Bueno lo repito Lo han revisado Expertos en revisión técnica Que digan Que uno Los términos Los términos Que utilizan Y otros Que digan Que la manera De redactar Es la manera Que les pagan Redactores de estilo ¿Si estamos? Que ustedes sepan Pero es una inversión ¿Si estamos? Usted le pagó A un experto Estadístico Pero no le pagó A un experto Sino que usted se reunió Con él Y cuando uno Se reúne con él Uno aprende Estadístico ¿Si estamos? Y cuando uno Se sienta con el El experto En redacción de estilo Uno también Aprende con ellos ¿Si estamos? Aprende cuando Se deben utilizar Ciertas palabras Cuando no se deben utilizar Como hoy en día También ciertas palabras Han cambiado Esas cosas Yo el otro día Me encontraba Con un semiótico Y lingüístico Y me decían Hoy no se dice Transporte Se dice transporte ¿Si ven? Y yo Alguien dice Uno dice transporte ¿Si ven? Pues uno aprende Todas esas cosas ¿Si ven? Uno aprende Uno aprende La verdad es como Cuando va a clase Uno aprende Pues ahora pague A otro ¿Si ven? Porque uno en clase También le dice Yo no entiendo Digo ¿Por qué? Después de una coma Ponen mayúscula Usted tiene coma Mayúscula O están hablando De la idea Y entonces Colocan el autor Entre paréntesis Digo Si usted me dice Que según Pues dígame ¿Según quién? Pero según Y entre paréntesis Pues es otra idea ¿Estamos? Si esto lo quito Con aprender Con los de Pero usted Después se lo sabe ¿No? Aquí Y uno aprende Si estamos Desprocesamiento De información Hay que hacer Esas cositas Hay que tener Un cronograma De actividades ¿Cuándo uno comienza Y cuándo termina Y qué va haciendo? Lo bonito de ahora Es que uno Bueno Ya estos formatos Los encuentra hechos Es más En el libro Que ustedes tienen Espero que ya no tengan Es que Como nos dijo El doctor Sino ya CD Y es más En los próximos Ya no pueden tener CD Sino que ya está En la nube Entonces Ustedes lo acceden Y ya Nuestros amigos De Pearson Ya prestan Todos los servicios Entonces Hoy en día La cosa Se está volviendo Más fácil ¿Sí ven? Entonces Solo llega Ya ahí Ya digita La información Y se la procesa Bueno Y eso es lo fácil Que se está volviendo Investigar Es que Es más A mí me da Es como el pide Allá de ustedes Cuando yo estudié Y me ponía En una tarea Yo tenía que pensar Que salía así A las 5 de la tarde Como ustedes Pero No para mi casa Sino para la biblioteca Y salía en rango Y entonces Allá hay que esperar Como una hora Si hay que No esperaba Y luego Esperaba como una hora Llegaba allá Y le decían Mire Busqué allá En las flechitas Y luego Después Déselo a un señor Cuando me volvía El señor Le decía a uno ¿Está prestado O ya vamos a cerrar? Entonces Uno decía La vio al cristal Para saber Si estaba o prestado El documento ¿Sí? Oye Es fácil Porque oigo Uno se va por su casa Y en su casa A ver Cuanto Es más Yo soy un poco Como tan atrevido Que le digo A mis estudiantes Cuando usted Vaya a investigar Bueno Lea Pero si usted Ya al final Después de la investigación Dice Ah realmente A mí estaba Escríbeme Y me cuenta eso Y yo le hago El planteproyecto Y yo no le cuento Los proyectos Aquí está Lo presente Como yo Es más ¿Sí? Todo lo que yo Vean mis estudiantes Y es más Cuando es la sustentación Yo le digo No se preocupe Venga Yo le cuento todo Y es más Cuando usted vaya a hacer La sustentación Allá como yo Pues era el director Entonces siempre estaba presente Le decía No me preocupe Usted es la que va a hacer La sustentación Usted dice tres palabras Y llegó Siéntese Que usted ya sabe Y se va ¿Sí? Todo lo que me hace Sí Pero usted tiene La oportunidad De aprender Y entonces Cuando yo me pongo A investigar Sobre su tema Aprendí otra cosa O sea ¿Quién sabe más? Usted o yo Y entonces Tiene el que va a ganar El salario adicional Siempre que yo No utilizo celular Porque entonces Así me vuelvo escasco ¿Sí? Y va a cobrar Más a mano Bueno Es el cronograma De que Todo lo conoce Y que hoy en día Es siempre hoy en día Hay que hacer un presupuesto ¿Cuánto le cuesta A uno investigar Sobre algún tema? Y los Y los propios estudiantes Y aquí Que hay Gerencia De proyectos Que hacen presupuestos Y yo les dicto También la gerencia De proyectos En otras universidades Y les digo ¿Y su tiempo No vale nada? Pero es que es el mío ¿Y no vale nada? ¿Sí? También el tiempo De uno va Que se llama Honorarios profesionales ¿Sí? Hay que colocarlo Ahí en la investigación Las horas que uno dedica De El equivalente Usted coge su salario Lo divide Por el número de dólares Lo que vale Y sale Cuánto vale cada hora Y esas cosas ¿Sí está más? Entonces hay que incluir Todas las cosas Los libros No compran libros Yo le digo Y los estudiantes El otro día me decían Yo les dicto Ya terminando carrera Y digo Bueno ¿Cuántos libros Tienen de su carrera? Ninguno El de metodología Porque nos tocó comprarlo Porque las parciales son Nos tocó comprarlo Imagínense Yo fui Y le conté eso A una A unos de mis estudiantes En México Que dicto clase En dos universidades Autónomas Les dije No les dijeron Que me había ocurrido Estuve trabajando En una universidad Donde los estudiantes Compran libros Y yo Pero eso no va a ocurrir Usted no está diciendo Que mentiras Uno va a México Y encuentra A los estudiantes Con libros Es más Me he sorprendido Más bien lo siguiente En Ecuador En Ecuador Todos los estudiantes Llegan con libros Allá tienen una ventaja Y es Que el 60% Del costo Se lo da al gobierno ¿Quiénes son los que más recién salaron? Y los rectores Entonces deben estar trabajando ¿Sí ven? ¿Sí ven? Si yo no entiendo ¿Por qué ocurre lo contrario? ¿Va a estar recto aquí? ¿No? ¿Por qué? Porque están trabajando Lo mismo que ocurre Con mis estudiantes Vean otra cosa También con los estudiantes Yo mis estudiantes Yo sé que es una cosa Que se inventan Las universidades Yo no he entendido Las universidades Pero es porque No hay una docencia Anacrónica Dice que Deben llamar a la lista Para que estén Todos los estudiantes Yo les recomiendo Lo contrario No vengan a mi clase Porque yo sé Que si no están en clase Es porque están en la biblioteca Yo en la biblioteca Puedo leer varias cosas En cambio si están en clase Están jugando No vengan a clase Les Todos los días les ruego No entren a clase Además yo lo voy a regañar Allí en clase Pase para la biblioteca Cada vez que no viene Yo ya sé que está en la biblioteca Entonces Cada vez que viene Yo le digo Por favor Pántenos todo Que aprendió allá en la biblioteca Porque si no hay clase Es porque no aprenderá Es porque está en la biblioteca ¿Sí ven? Porque les dirán Que es un patrón Que lo vuelvo a aprender Pero En la clase Es donde menos uno aprende Yo lo digo En una de las Aceptatos anteriores Decía que el conocimiento Está descentralizado O sea Se puede conseguir En cualquier parte Y a toda hora Yo no lo voy a decir Es que no puedo entrar a clase Porque llegué tarde No hay problema ¿Sí ven? Pero que eso no lo van a salir Mis amigos Allí a la biblioteca Que yo Que no haya una clase ¿No? La academia No es como con ellas Es más En Europa Hace unos años El profesor Llegaba a la clase Y llegaba así Llegaba a la clase Decía usted 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 Leía los ojos Rápidamente Ustedes se quedan Y el resto se van No me interesa Probar con ustedes Voy a jugar con ustedes ¿Sí ven? El profesor se hablaba Como los estudiantes Por eso uno decía Tan profesor me escogió ¿Sí ven? Pues profesor ¿A quién no toma Con lo que le toque? Pero Si no dices Y entonces Ah pero no produce ejércitos Harvard Se da lujo Escoger a los alumnos Y rechaza A los que no le traece No A uno le toque Con lo que le toque Y dice Además lo regañan A un Víctor Dice Los alumnos Se quedan Muchísimas motivadas ¿Quién dijo Que el profesor Estaba motivada A los estudiantes? Platón dijo Academos Significa espacio Para la depresión Y esto es disciplina O sea Es esfuerzo mental No Si la pasa uno rico Es esfuerzo mental Y los jefes Dice No la pasó rico Es que ellos son teatro A la academia Se va A reflexionar Y si no les gusta Se va Porque Quienes nos dirían Las instituciones No tienen las cualificaciones Por eso Uno es un país desarrollado Y todos los que dirían Las instituciones Los que dirían Curriculos Los que dirían Investigación Son PHT Porque ellos Se saben Y entonces Por eso Cabe si uno No lo ve ahí Pero las nuestras Que casi no sabemos Nos va a volver a engañar A nosotros El otro día Un profesor colega Me decía No me decía Sino que yo Lo visaría Un poco triste Y yo ¿Qué le pasó? Es que el de carro Me había No 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 Y el de carro Lo motivó A usted No 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 ¿Por qué? ¡Qué pena! Bueno, no me imagino lo que es aquí. Uno debe estar para eso. Los gerentes deberían motivar a sus trabajadores. Que necesitamos, que si un gerente lo saludan al día, uno no es que dependa de eso, pero en psicología se sabe de eso. Las recompensas sensoriales o sensitivas recompensan más que el salario. Pero uno está llegando a la universidad y pasa el rector y no saluda. Y después dicen, es que ustedes no saludan a los estudiantes, es que ustedes no respetan a los estudiantes, es que ustedes no llegan temprano. Y una reunión con el rector y no llegan. Pero aquí no pasa esto. Cuando llego aquí es en Colombia, ¿no? Si estamos en Colombia, no pasa eso. Eso pasa por allá en Chile, por eso Chile está tan abrazado. No, Chile ha crecido muy rápido. ¿Estamos? ¿Verdad? Nosotros en la academia, es más, a la academia deberíamos llegar a eso, cuestionar. Eso es la academia. La academia es espacio para la reflexión. Y así apareció, academos. Y a eso le activa la gente, y a veces por eso no iba cualquiera, sino el que iba allá, los miraba y los seleccionaba. Y bueno, digo, las instituciones que prestigio, en cierta manera, en Estados Unidos, seleccionan muy bien a su gente. Y ya que baila, sabe a qué va. Y que hay que cachetear, no lo cacheteamos. Pero ahora uno le dice al estudiante, ¿por qué usted no estudió? ¡Ay, profesor, me agredió! Y yo ahora le tengo el parcial al estudiante, digo, mire, mi angelito, usted es muy inteligente, pero en este caso, en este caso, se acuesta a la voz, pero no se preocupe, que yo sé que usted es inteligente, y va a mejorar. ¿Por qué no? No, 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 no. Una niña, imagínese, ya terminado el carrero, y le entrego el parcial, y ¡fam! El médico, lo voy a ir. Termina el carrero. Y bueno, entonces, yo trato de tener los parciales al momento, porque no la alinean mucho, así está más. Entonces, le entrego el parcial, y entonces, la alinean, y bueno, yo estoy con el hecho que estamos académicos, en negocios, quiere decir que cuando usted sacó sus productos y no se los compraron, pues usted no la alinean, se le diría estrategias de cómo la próxima así hace para venderlo, ¿no? Entonces, claro, así pasó el frato del día, y luego, pasó la noche, y yo llegué el otro día a mi oficina, temprano, ¿sí? Y estaba sonando el teléfono. ¡Chiles! Y estoy muy afortunadamente, o sea, estaba sonando el día de que uno de hace tres minutos. Entonces, yo levanté el teléfono, contesté, y una dama, la mamá de la niña. Porque ahora es así. Yo cuando me maticulé en la universidad, mi papá no sabía ni qué universidad estaba, no quería decir que era irresponsable. Él daba por ello y yo debería cumplir y cada semestre me decía amigo, si estás estudiando, déjeme ver las notas. Aunque algunos nos tocó pagarnos con nuestros propios recursos, él decía, déjeme ver las notas. O qué es lo que está haciendo por allá, usted ya es un delincuente, y aquí no me he hecho por trabajo. ¿Sí? Era así, con el regalo. O sea, la cosa no era, ¿qué está de acuerdo y con nada? No, no, pero el papá volvido, no tenía que hablar, pero el papá se me decía ahí ya, porque usted no puede sentir mal a la familia, ¿qué está haciendo? ¿Eh? Me da la nota, dice que está estudiando. Es claro, es claro. Y, ahora, no le acabo de contar, es la señora, me llama y me dice, bueno, es que yo soy la mamá de tan ella. Yo, qué tiempo que ni siquiera me llamaba, me sabía el nombre de él. Y entreguí, bueno, ¿y qué pasó? Digo, ah, es que ella, ayer, llegó aquí, que porque usted, le colocó unos 7 en la materia y estaba llorando. Y yo le dije, bueno, vea, tuvo la oportunidad de sacar unos 7. Y yo, es que ella nunca ha perdido nada, no ha perdido nada, pero vea, tuvo la oportunidad de que ella se va a hacer. Digo, sí, entonces, me pegó un regaño. Hay empresas que se quiebran, Muchas. Y hay veces que a uno, también, las cosas que está haciendo en la empresa, donde ya está, no le saben bien, y bueno, listo, uno tiene una oportunidad, ¿de acuerdo? Bueno, me regañó, y claro, yo no entendía que eso había causado todo un trauma para mí. Y yo no, no, yo no es que sea para resolver traumas, pero mándenme el nombre. que usted va a ser una persona que además va a tener un título de negocios internacionales, no de negocios domésticos, entonces, se va a empezar a decir la situación. cuando usted comienza una oportunidad que es para que usted aprenda, uno tiene que aprender, que aquí en la academia venimos, usted ya está terminando su carrera, va a ser una profesional, o sea, ante los géneros, que no se puede ya, no hay problema en su casa, no sé, usted la conciencia, sí, la conciencia en su casa en su casita, en sus casitas, y su familia es una maravilla, todas esas cositas, es la niña que ya se llamó, ya que yo me escondí, y 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 yo me escondí, eso me va a hacer una maestría, yo emprendí ahora, no con la maestría de doctorado, sino, enfrentarme a este tipo de cosas, ¿sí? Es verdad, aquí no tengo problema, pero cuando voy a las públicas y me decan, ¿qué hará las cosas? ¡Argén! ¡Profesor, a ver, usted quiere enseñar la metodología ¿cuánto ha publicado? Otro día sí me dijo, a ver, profesor, muéstrame cuánto ha publicado, cuánto ha publicado, cuántos últimos artículos, ¿sí? De allá sí me lo ves antes, de allá no grabamos, pero bueno, entonces seguimos, a ver, la bibliografía, ¿sí? Entonces hay que, en todo trabajo hay que dar la bibliografía, hay que decir quién revisó uno, y hoy en día, en un trabajo de investigación, miren, para publicar en una revista de las categorías que leí a ustedes de I.S.C.O.P.O.I.S.E., que son la investigación que circula a nivel mundial, exigen que en un artículo de investigación tenga por lo menos 50 referencias bibliográficas, pero no es para que uno vaya con la bibliografía y la atrás iba a ir, no, esas ideas tienen que estar expresadas ahí en el marco de la vida, ¿sí? Por lo menos 50, porque yo les dije, cuando vimos las primeras acetatos, de que hoy en día hay abundante conocimiento sobre el tema de I.S.O.P.O.I.S.E. utilice A, utilice Conté, utilice Chicago, utilice Vancouver, utilice cualquiera de las normas, pero utilice uno, ¿sí estamos? Eso es lo que se pide en la investigación. Utilice una norma de estilo, no necesariamente, y las universidades, es una cosa, tenemos que comenzar a ser más flexibles. La universidad tiene las propias, esas no son tan importantes, porque uno realmente se está formando para estar en el entorno, y no en el entorno a la nacional, sino mundial. Entonces uno, cada vez que normas debe utilizar la universidad, las nacionales, las mundiales, las mundiales. Y lo mismo, las notas, siempre digan, si yo estudiara en la mejor universidad, yo me hubiera ganado tanta nota, usted siempre pide nota, no sean estudiantes no pecan. Bueno, ya, bibliografía, desarrollo de investigación, ahí dice cómo se hace, hay que entrar en contacto con la población, hay que diseñar los proyectos, aplicarlos, elaborar el material, procesar la información, analizarla y discutirla, esa es otra cosa. Discutir la información es coger los resultados que uno encontró y analizarlos a la luz de lo que dicen los otros autores, filas con eso, analizarlo. O sea, lo que yo encontré aquí, qué relación tiene con lo que dicen los autores en las investigaciones que se han hecho en otros clientes. Y que casi nosotros no lo hacemos. nos mostramos allá, dice conclusión, dale estas las cosas, pero en su proyecto y eso en relación con lo que han hecho redactar el informe final. Listo. Que hoy en día se redacta de muchas formas, lo pasamos. Eso es lo que debe contornar un informe final, unos preliminares, una tarde contenida, un bosario, un cuerpo de trabajo, un astro, un resumen, una introducción. Esa es otra cosa, yo me encuentro con anteproyectos y con introducción y es más con conclusiones, digo conclusiones de qué si no ha hecho la investigación. No hay que saber qué va en cada cosa, ¿verdad? Bueno, y listos. Bueno, en verdad que muchas gracias. todas las personas y en este en este particular de esta parte de él, estamos dedicados continuamente a los estudiantes. Cuando los estudiantes le dicen y el marco teórico qué haces, y él le dice pues recurra a sus amigos. Y los amigos no saben que no, los amigos son los autores de los libros, ¿sí? Lo que pasa es que por eso yo vivo enamorado de esta metodología y de la universidad. No, claro, es una universidad que incluye los libros. Porque probablemente pasa lo que hay en las universidades, uno pulsa los 10 semestres de pregrado, 2, 2, 3, 4, de postgrado y nunca tiene un libro. Gracias a Dios hemos pensado en esta propuesta y tenemos a sus amigos trayéndolos para que ustedes los conozcan y conozcan debido a vos lo que ellos están escribiendo. En nombre de nuestra rectora, la doctora Mare y de nuestra ex-rectora la doctora Viviana y del grupo de trabajo que está por esta dirección le agradecemos al doctor Bernardo. Queremos decirle que esta apuesta vamos a continuarla con otro autor que es un autor de un libro internacional también con el apoyo de la Pearson de la editorial Pearson que nos apoyan aquí todos que nosotros deseamos para ustedes y es el libro de principios de administración el autor es Amalú Amalú es brasileño ellos están planteando costos si nos lo traen en vivo nos hacen videoconferencia en vivo nos hacen conferencia en la vida pero es como la siguiente apuesta que tenemos tenemos un autor que es parte del Banco Central Uruguayo el autor de Pascal vamos a tener con él una videoconferencia porque si ya por la noche puede pasar y un autor vamos a seguir con este ciclo de conferencias no sé si exista alguna pregunta para los dos aparte del agradecimiento que queremos todos decirles yo con el autor César Augusto Bernardo hemos trabajado hace más de 10 años y por eso lo puedo considerar mi padre mi amigo académico mi padre académico desde hace mucho tiempo lo trabajamos este libro de investigación no fue en el que fui revisor técnico fue uno de procesos administrativos que utilizamos acá en el pregrado para saber que el capítulo también está direccionando entonces pues yo si les pediré a ustedes un fuerte aplauso para la doctora por favor a los profesores que se nos presenten muchas gracias a ustedes muchas gracias y continuaremos en estos los primeros la última con la venia del doctor Bernardo la verdad es cuando planteamos esta conferencia con el doctor Alex dijimos ¿será que investigación después de la motivación que ha tenido el doctor Bernardo será que si les llamaba la atención ¿será que no? yo los veo a ustedes primero pasándola rico muy atentos y tomando notas con la venia del doctor Bernardo les voy a enviar esta presentación a todos en el correo electrónico antes de finalizar pues uno muy pocas veces cuando lee un libro una muy pocas veces cuando lee un libro tiene la oportunidad de interactuar con el doctor y eso de verdad que se lo agradecemos a la universidad aprovecho esta oportunidad porque el libro es muy motivante para el libro y es muy sencillo el lenguaje es expreso entonces es importante eso y de verdad quería decírselo porque es muy valioso para uno tener un lenguaje muy claro que le quedamos como claro un tema que no quiere seguir leyendo y de verdad motivando entonces motivó la la capacitación motiva y de verdad motiva a seguir el lenguaje con usted de verdad felicitaciones yo le echo también al profesor que con todo gusto en un momento de ahora lo podemos hacer de los talleres ya más específicos de los documentos también le echo a él como supuestamente me he invitado con los profesores pero si los alumnos no lo quieren yo estoy haciendo ya digamos así a mí me gustaría incluir ejemplos de proyectos que estaba haciendo uno de ustedes ustedes ven que incluimos ejemplos pero ya no que aparezcan los de ellos sino que diga también el estudiante de ahí lo aparece por nombre es el proyecto realizado por cada estudiante eso también le ayuda a un estudiante que aparece ahí porque el profesor deseando uniminuto virtual y a distancia educación de calidad al alcance de todos